El santuario estamos con la casa de Tauro Templo de Tauro Que empiece la diversión Taurina Jajaja De casas Yuin Seiken Orale Reino con el pedazo de un senken Taurina te manda a volar Exacto Estoy en dificultad Oro Bueno también ya tengo mis heridos todas en vistas Vamos a ver que hay por acá Alguien se quiera a volar Ok no falta nadie Más de tus cuates Orale se ponen locos eh Tome No 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 Ahora le dice esa explosión de como un montón de sangre. Interesante. Seguimos avanzando. Nos vamos a barrer con todos ellos. Y más. Antes de que revivan, muéranse. No se ve que es lo que vamos por acá. A ver, muéstranos a todos los supercasas de un Senken. Sigamos, sigamos, sigamos. A ver que me encontramos por acá. Ya me voy llenando más de sangre después de hacer mi explosión. Explosión galáctica. ¡Órale! Se ponen locos. Me encanta eso. Es la mayor dificultad de todo esto. Y también mi mayor. No hay más. El de Víctor. Tengo mi pedazo de la máxima del juego. La dificultad máxima. La dificultad máxima con el máximo de... El de Víctor. Juegos. Cuando se ve la venta. De que no se vea ese 0. ¡Oh no! Puesto a mi enemigo, Tengo un pedazo que es lo máximo del juego. Casi voy al contraudo. Si. ¿Cuándo la venta? Y aún mi sangre sigue sin llenarse, está bien así, ese fue muy interesante. Órale, no pudo mi cara con la rota. Aquí me van a volar a ti. Bonito, bonito. ¿Qué, qué? ¿Tú quieres tus pataditas? Si los mato a golpes, es más tardado. Mira, se rompió esas cosas. He mejorado. Vamos a ver que es por acá. Mira qué bonito. Tauro. Qué buena, man. Toma, qué buen guamazo te di, eh. Todos mis Pegasus de un chumbo que he encontrado a un pobre tipo. Ya veo la taza, la taza, eh. La casa de Tauro. No, no, no. No hay nada. Ya que me están haciendo bolitas. Son los que son bolitas. Y qué puedo con todos, que vengan, y vengan, y vengan, y vengan, sacan de bola, sacan de bola. la actitud vamos a hablar con los aires aquí me lleva a la necesidad porque como están pasando la lanza pero para acá desesperados ahora no voy a hacer un misterio Un Senken que me está poniendo locos, ¿eh? Activo, ¿me séptimo sentido? Es una vez más lenta la pelea Todo, no veo ni a quién le doy, ¡órale! Y se le ponga... Lo dice un besito, ¡vamos! ¡Órale, órale! ¡Saco! Uy, me encanta que me ven No me bajan mucho, que digamos Aunque esté dificultad ¡Órale! ¿Ah, si quieres volar por los aires? ¿Qué tal, eh? Doble Dos El clon de colado ¿Hay más? Exacto Y hemos llegado por fin con... ¡Casius! 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 Como lo conozcan Está aquí para darme una paliza Vamos a ver cuánto aguanta el Casius Primero vas a ponerlo Lo aguanto, eh Respirando ¡Yeminizando ¡Erasama! Comerando Que no se se en juegue ¡S firewall ¿Qué yo lemu conó? Ah,vous a vengan Se me ¿Dónde está Tazio? ¡Muere maldito! ¿Qué? ¿Saya mató? ¡Saya mató! ¡Saya mató! ¡Saya mató! ¡Tenemos que darnos focus a Seiya! ¡Habamos mal de tiempo! ¡Miren! Todavía faltaron dos, tres... ¡Completado! Dificultad Oro Para que no digan La máxima dificultad en este juego Subí de nivel a mi Seiya, es nivel 63 Este juego ya lo acabé al 100% Con todos los trofeos Así que... Ya no tengo que subirle a mi Seiya Más que... Un poquito de suerte Y por fin sigue Tauro Lo que me gusta Así que vamos a la pelea de Tauro A ver si puedo mostrar sus tres habilidades De Seiya Este juego es de mis favoritos Vamos a ver que haces Mira, quedó muy inmenso con... A ver que... Por lo menos es dificultad Oro ¿Para que se puede hacer este KINGYUKU ¡HARU DEVAL? ¿Qué es el KINGYUKU HOSIRO? ¡HALU DEVAL! Esto tiene que ser que no darse abajo ¿Para que se pueda derrubar? ¡CORRE! Que buen golpe me diste! A ver... ¡HALU DEVAL! ¡HALU DEVAL! ¡HALU DEVAL! ¡HALU DEVAL! ¿Quién dice que no te puede agarrar, eh? ¡Henazo! ¡Yuzhenken! ¡Qué fuerte! ¡Henazo tiene mi séptimo sentido! Es muy fácil agarrarte, mira ¿Cuándo me vas a dar? ¡Ouch! ¿Qué pasó? ¡Gran cuerno! ¡Que dije que no pasarías de Tauro! ¡Si ya te andabas muriendo gracias al cuento! ¡Qué fuerza tienes! ¡El temible! ¡Todo! ¡Todo, eh! ¡Toro dorado! ¡Toro dorado! ¡Que fuerza tienes! ¡Muy bien! ¡El temible! ¡Todo! ¡Todo, eh! ¡Toro dorado! ¡No! ¡Vamos, ella! ¡No son tan superiores! ¡Está bien que están en nivel oro, pero... ¡No se ponen tan locos! ¡¿Dónde vas?! ¡Saca la espada! ¡No tengo mi armadura de Odín para sacar la espada! Ella dice que cada vez que sacas una espada... ¡Es una espada de muerte! ¡Es una espada de muerte! ¡Saca la espada! ¡Ya es hora de acabar! ¡Saca la espada... ¡ Elvis los sacros de juego ya... ¡Eres el empiece! ¡ skull-os todos los que vск! No, 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 no. 早く収まる瞬間に攻撃するんだよ でもどうやって セブンセンス 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 ムーの教えてくれた究極のスコスト セブンセンス セブンセンス ゴールドセイトレア動きがハッキリと見える セブンセンスボタンを押して アルテバランの動きを見極め やっとケンがサヤに収まる前で 俺のケンを打ち込むんだ スレートホウ 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 Ok, R2 con la tienda, estoy parpadeando, te voy a llevar con los aires, vas a ver. Ok. No, no! No, no! Luzé-kun! Dónde está el nombre? B bringen... ¿Maldito algo? ¿No es... ¿No es... Podemos? ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.